...y todos conocerán la carretera LZ2, la que va hacia el sur, y esta obra actúa sobre un tramo de unos 5 kilómetros entre la glorieta de Márcer y la glorieta de Playa Quemada, pasando también por la glorieta del Instituto de Llaiza. La obra se hace sobre la carretera actual, consiste básicamente en mejoras puntuales y acondicionamiento de la carretera, con el objetivo de mejorar sobre todo la seguridad vial y la capacidad de la carretera. Se mantienen las glorietas en su configuración actual, podemos distinguir dos tramos, uno primero entre la glorieta de Márcer y la glorieta del Instituto de Llaiza, que es un tramo más urbano, tiene muchos accesos y se le va a dotar de iluminación a todo el tramo, y se van a crear varias vías de servicios para eliminar los puntos peligrosos que se producen ahora mismo en los accesos, y a ser más cómoda y más segura la circulación, por ahí digo. También se van a pavimentar los arsenes, con lo cual la carretera quedará en mejores condiciones. Entre la glorieta del Instituto de Llaiza y la glorieta de Playa Quemada, es un tramo diferente, es interurbano, pero sí es una zona que tiene muchas pendientes, curvas de radio reducido, y se va a mejorar el trazado, de forma que se pueda circular mejor a la velocidad permitida, se mejora el drenaje, y también se crea una vía de servicios en algún acceso, y una creación también, tanto en un sentido como en otro, en las puestas que se producen, de unos carriles de vehículos lentos. Les digo que la carretera del Cita 3, la circulación de arreglíceso corta intensidades elevadas, usando el tramo último, el de la CED de San Bartoloméa, la del Cita 2, que es la conexión con el aeropuerto. Esto obliga a una duplicación de la calzada, de esta manera se va a pasar de una carretera, que lleva a menos dos carriles escasos de 3 metros, sin arsenes pavientados, a una vía de dos carriles por sentido, de 3,50, unos arsenes exteriores de 2,50, un interior de un metro, y 3 metros de una mediana central, actualmente. No solo se va a duplicar la calzada, sino se va a aprovechar para mejorar los enlaces, con las carreteras existentes principales. El acceso al centro turístico de Costa Teguise, con la indica, el enlace es un cruce peligroso, de hecho hay accidentes, está teniendo todos los años con víctimas. El enlace de Taínche, que conecta con la EZ1, que es la carretera de Órtona, y la EZ20, que es la entrada de la carretera de San Bartoloméa, que las 3 enlaces tienen la tipología, que es un enlace en glorieta superior, sobre la vía de desplazación, que es una foto, y con esto se va a conseguir la mejora en los movimientos en el enlace, ya que ahora mismo lo que existe es un trébol, que no tiene calidad de aceleración, y después tengo un stop, el cual produce retornos. Se aprovecha también para una conexión de la vía medular de la recife, cerca de donde estamos, cerca del cabildo, haciendo que tanto el EZ2 como la vía medular se conecte a la tarea de una rotonda con aceleros también. La importancia de esta obra medioambiental es importante, no por el tipo de obra que es, sino por la afección que tiene al tema de las maretas, que es una zona aquí, cerca de San Bartolomé, de captación y de agua, y también una parte aquí, cerca de la salina de Punta Chica, donde hay un molino activo, y habita, y sobre todo, ni un chica o un ave, que no cuate que en un momento determinado haya que, no se pueda trabajar en un entorno de protección. La vía va totalmente iluminada, hay casi 400 farolas a lo largo de toda la vía, y las medidas de seguridad son una barrera rígida en el centro, y no se las lleva barrera vionda, pero se da todo en cuenta las órdenes ministeriales de protección de motoristas. Y luego, también la obra restituye los accesos a los barrios cercanos de la acumulación, como es el puente que va al cementerio, el de la conexión de maneje con Santa Coloma, y la restitución del camino de Huime. Y el secretario de la de San Bartolomé también lleva una pasada peatonal para facilitar el tráfico de peatones de la roja. La obra está prevista que dure 30 meses, y la inversión es de 30,31 millones de euros. Para los que somos de aquí, en el de Nanzarote, sabemos que esta obra ha sido una obra largamente esperada, como me gusta decir, obras son amores, el plazo de ejecución es de 30, perdón, de 30 meses, coincidiendo con los millones de euros. La otra proyecto que hoy se presentaba es de 3 millones de euros, desconozco cuál es el plazo de ejecución, de 6 meses. Son, por lo tanto, 33 millones de euros que se van a invertir en esta isla, y especialmente se va a dar respuesta a una, yo creo que, para los que somos aquí, como antes decía, vieja reivindicación. Tienen ustedes un entregado y con el proyecto en cuya carácter aparece uno de los puntos negros más peligrosos que ha tenido históricamente el tráfico en la isla de Nanzarote, cual es la del cruce de los mármores, y parece que por fin esto va a ser una realidad, y por lo tanto, creo que estamos de enorme. Muchísimas gracias, y ojalá que se cumplan los plazos de ejecución, y se desbloquee, ya era hora, una vez por toda esta hora, esta hora es largamente esperada. La inversión no solo se circunscribe a la inversión de la propia obra, sino a todo lo que tiene que ver con las expropiaciones. Tenemos un cálculo de aproximadamente 7 millones de euros, y son las expropiaciones que callarían la inversión sobre los terrenos que teóricamente debemos expropiar para ampliar ese trompo de vía como es la circunstancia que recibe. A mí me parece que es una obra determinante, fundamentalmente porque tiene una alta eficiencia de tráfico, lo hemos visto en estos días. Como determinadas actuaciones influyen sin duda que la mejora de la conectividad en la isla, la puesta en marcha que ahora sí que está hecha permitido sin duda alguna mejorar esa conectividad, y luego seguro que nada suceda así tanto con H, el Playa Comar, como con la circunstancia. Estas inversiones están dentro de la programación hecha por el propio gobierno de Canarias y no sólo circuncribirme en carretera, podría hablar de otro tipo de expresiones, pero es que yo creo que se han ido cumpliendo de acuerdo con el programa que está recibiendo. Ya vamos a estar aquí el presidente también para darle, digamos que el pistoletazo de salida, una obra también que ha sido bastante importante para un núcleo también fundamental como es el núcleo de TIR. Todos sabemos la trascendencia que tienen las obras de pluvial en ese núcleo que coincide de una manera extraordinaria en la economía conejera y que se han terminado también, se han hecho una inversión aproximada de casi para uno de los 15 millones de euros. Estamos también trabajando y va a punto de terminar prácticamente las actuaciones en el puerto de Orsoba con toda una red de saneamiento también en ese ámbito que ha supuesto una inversión también considerable. Terminamos las obras del puerto de Pia, del puerto de... Deportivo. Deportivo. La Tiñosa. La Tiñosa, prácticamente. En fin, yo quiero decir que mi departamento ha cumplido con las organizaciones hechas y que en esa línea también preveamos hacerlo con esta parte que estamos presentando hoy. Estamos a la espera y hacer pronto también los acuerdos que se alcancen con un puerto también determinante ya no solo para la ida avanzada sino para esa accesibilidad que se produce y la conectividad así entre la ida avanzada que es un puerto de Talla Blanca ya prácticamente también en la línea del acuerdo con las instituciones que ha habido y el ayuntamiento un puerto que prácticamente mueve 800.000 pasajeros y que es un puerto de una especial relevancia dentro de los puertos de la comunidad bueno estamos repito hoy cumpliendo con ese programa y sobre todo para aclarar que había algunas dudas respecto de la firma del contrato que no hemos querido poner en el manifiesto y ante los pedidos de comunicación para que no haya sino que además van a contribuir de alguna manera como está en marcha mitigando la situación de desempleo que también tiene la isla de Isla estamos trabajando en distintas direcciones haciendo un proyecto extraordinario y la mejora de las tasas aeroportuarias que ha incluido sobremanera en una actividad primordial para la isla como es el sector turístico como incremento considerable en la isla de Lanzarote y en todas las islas del Canarias y hace un tiempo casi como actuaciones indexadas en otro tipo de acciones que tienen que ver sin duda con mitigar la situación de ese que es el general por tanto estamos repito cumpliendo y creciendo que en próximamente un mes podamos decir que en la universidad toda la Marquinaria casi una parte de la Marquinaria actuando en el consumo muchas gracias a todos de la Marquinaria de la Marquinaria y la Marquinaria de la Marquinaria de la Marquinaria de la Marquinaria